A ver, Agustín. 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 Y... A ver, Agustín. ¿Lo tienes? Si quieres pasar con él, ya te va a llevar a la alfomera. ¡A ver, Agustín! ¡A ver, Agustín! ¡A ver, Agustín! No podemos hablar porque... Si, nosotros por acá. ¡A ver, Agustín! ¡A ver, Agustín! Vanqueren necesitamos otras saletas arriba. ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá ahora sí? Sí. A ver, está aún así. Es el otro. Es el otro. ¡Listra, Polita! ¡Listra, Polita! ¡Listra, Polita! ¡Ay, pobre Distin! ¡No está rico! ¡Ah, es cierto! ¡Buenos, bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Pues aquí acompañando a nuestro amigo que viene de Argentina y está nominado por música típica. Muy bien. Tango. Muchas felicidades. Yo vivo con los hijos. Ah, qué bien. Denise va a cantar con los ángeles de azules de diciembre. Ah, qué padre. Sí, sí. Qué gusto. Igualmente, Denise. Pequeña Mundo. Sí. Venga, nos vemos con el bote. Bueno, yo estoy grabando, pero estoy grabando medio al aire. Sí, sí. Saludando. Saludos, saludos a usted. Saludos. Acá estamos. Qué gracioso. Bueno. Eh...